¿Qué tal madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal que viene muy muy cargadito con la noticia de última hora de que Brian Díaz finalmente decide jugar con la selección de Marruecos y las consiguientes reacciones de los medios de comunicación. Y por supuesto también vamos a reaccionar al enésimo ridículo mediático de Javier Tebas al frente de la Liga de Fútbol Profesional. Como ya sabéis, en las últimas horas se ha conocido que Brian Díaz finalmente pasa olímpicamente de la Federación Española de Fútbol como es normal, porque estos están más centrados en los prebenjamines y benjamines del FC Barcelona que en cualquier jugador español que por meritocracia se gane a ir a la selección española. Y evidentemente, pues bueno, el tema de atacar a la selección de todos, ¿no? Como nos lo quieren vender en los medios de comunicación, ya os lo adelanto yo. A mí la selección española de fútbol, el equipo de la Real Federación, mejor dicho, me la trae al pairo. O sea, no me importa absolutamente la selección española de fútbol 11. Y pues bueno, eso a la prensa patria, que es una buena mamadora del dinero de la Federación Española de Fútbol, pues bueno, ya sabéis que ahora mismo deben de estar saliendo ahí en tromba a defender lo indefendible. De esta manera, solo se pueden explicar las palabras de Paco González anoche en el partidazo de COPE. Escuchad. Totalmente diferente a vosotros. A mí no me parece ningún drama. Si no quiere jugar con España, que no juegue. Me parece que es decisión del jugador. Podría haber esperado cinco días al viernes que viene y saber si estaba convocado o no y entonces elegir. Se ha dejado querer por quien más le quería. Pues muy bien, aceptaba Rucos, pues enhorabuena. Es una decepción para los que pensamos que es un jugador que no tiene techo y que todavía puede crecer. Pues sí, es una decepción. Pero que no me parece que va a pegarse un tiro. Oye, si quiere jugar con Marruecos, juega con Marruecos. Bien, lo mismo que Yamal, con la Mil Yamal. Igual, igual. Paco, una cosa. Los temas que tratamos aquí no son ninguno para pegarse un tiro. No, quiero decir, a mí no me parece que un jugador que ni siquiera es titular en el Real Madrid sea para que se vuelva todo el mundo loco pensando que para con otros jugadores sí que se han vuelto locos. Vale, pero ahora hay algo que es importante. Es que es increíble, ¿no? Porque nos venden aquí la moto esta vez. No nos volvamos locos porque no es un jugador titular en su equipo. Ya le gustaría a muchos de los jugadores que van a la selección española tener la competencia que tiene por delante Brahim Díaz en el Real Madrid con Jude Bellingham, con Vinicius, con Rodrigo, en fin. Tiene infinidad de jugadores que son élite, top, que por cierto serían titulares en cualquiera de las alineaciones de la selección de Luis de la Fuente. Y Brahim Díaz esta temporada está haciendo un auténtico temporadón. Pero es que ya no es solo esta temporada. Es que el año pasado ganó la Serie A con un Milan que llevaba muchísimo tiempo pues deambulando por el campeonato italiano. También llevando al Milan a semifinales de la Champions League cuando no se asomaban por esas rondas finales en muchísimo, muchísimo tiempo. Y aún así, aún así, no se le ha llamado por parte de la selección española que siempre está más pendiente a ver qué juvenil del FC Barcelona juega unos minutos en primera división para poder llamarles. Y los ejemplos son innumerables, ¿no? Pero bueno, esto decía Paco González pero vamos a ver también lo que decían en el carrusel deportivo de la cadena SER porque aquí se nota mucho los que están ahí mamando de la Federación Española porque son unos auténticos mediocres. Vamos a escuchar, ¿eh? No entiendo, pero bueno, es una opinión personal. En la Federación. Sí, mira, hemos hablado con la Federación Española de Fútbol hace cinco minutos preparando la información, información directa, no hay declaraciones, no hay nada que decir, ante una decisión personal que no habrá ahí. Ojito a todo lo que ha dicho, ¿eh? Hemos hablado con la Federación, contacto directo, no hay declaraciones, no hay nada que decir, pero ahora llega Anton Beana y dice hay cosas que decir. Pero sí que decir que la Federación Española de Fútbol ha sido muy clara. Trata a Brahim como trata al resto de jugadores seleccionables. Mentira. Cuando España considere que tiene que convocar a Brahim, le convocará o le convocaría. Si Brahim no quiere jugar con España, que no venga. Es la versión de la Federación. La Federación Española de Fútbol no acepta de Brahim ni de ningún futbolista por chantaje. Brahim, hasta donde yo sé, es español. Hasta donde yo sé es un jugador formado en España, aunque luego se fue Inglaterra, pero que es un jugador español, nacido en Málaga. Ahora, si Brahim considera que tiene dos selecciones, pues que se vaya con Marrocos, piensan en la Federación. Que ellos le hubieran convocado. Había serias posibilidades de que le convocaran el próximo viernes. Serias posibilidades. Pero la Federación Española de Fútbol no iba a prometerle a Brahim lo que no le ha prometido a nadie. Ir a la Eurocopa seguro. La Federación, lo hemos dicho, ha seguido a Brahim toda la temporada y piensa que Brahim ha jugado poco, ha jugado poco a ojos de la Federación. Que hay delanteros que van a la selección que han jugado mucho más que Brahim. Y por tanto, repito, no hacen declaraciones. Reacción a esta noticia que desvela Palacio y ha contado también en marca Juan Castro, muy próximo al entorno de Brahim. Pero yo sí he percibido desde hace meses que la Federación convocaría a Brahim Garrido cuando lo consideraron oportuno y sin miedo a una posible amenaza de Brahim que se va a jugar con Marrocos a enfrentarse a Angola y a Mauritania. No va a jugar con Argentina en la Copa América ni con Brasil en la Copa América. Ha decidido jugar con Marrocos ante Angola y ante Mauritania con todo el respeto a los oyentes de Angola y de Mauritania. Hombre, por favor. Eso es hacer trampa al solitario, Antón, porque vamos a ver, él juega contra Angola y contra Mauritania porque Luis de la Fuente no lo ha llamado. O sea, Luis de la Fuente no ha querido a Brahim con la selección española de fútbol. Si le hubiese querido, lo hubiese llamado por teléfono y dicho, Brahim, cuento contigo. No le tiene que prometer la Eurocopa ni el Mundial de dentro de dos años. Simplemente cuento contigo. Esa llamada no ha existido porque ha confiado en otros jugadores y está en su derecho. Pero Brahim, si tiene la opción, es un futbolista que tiene la opción de jugar con otra selección, debe de llamarle para decirle, mira, no vas a jugar con España, vete con Marruecos. Si tú quieres. Solo una más... Al final, la selección española es, yo creo que, un fiel reflejo de cómo están las instituciones en este país. Ya ni os cuento en el fútbol, ¿no? Pero se nota que aquí el que triunfa es el pelota, el tío sin ética, el tío sin valor, el tío que vaya a lamerle el culete al jefe. Y eso es lo que ha pasado en el fútbol español. Lo hemos visto con el tema del comité técnico de árbitros y los pagos a Negreira, donde los árbitros que se quedan en primera división son los afines al jefe. Y con Luis de la Fuente ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Un tío que se puso allí a aplaudir la bravucanada aquella de Rubiales, que dio vergüenza ajena, que luego pidió perdón a cambio de quedarse ahí al frente de la selección española. Y la verdad es que, bueno, me llama la atención que digan, no, es que nosotros, la federación dice, que trata a Brahim igual que ha tratado a otros jugadores. Esta misma temporada, a principio de temporada, mandaron una delegación a Barcelona a comer con Lamin Jamal y los padres para venderle un plan de carrera dentro de la selección española, ¿no? Hemos visto lo que han hecho con Munir, hemos visto lo que han hecho con Boyan, hemos visto lo que han hecho con Abde, sin ir más lejos aquí. Y encima todavía hemos tenido que aguantar hoy las declaraciones de Luis de la Fuente, que es un tío muy mentiroso, es un tío muy mentiroso. Y además creo que le ha sobrado bastante lo que ha dicho hoy. Vamos a escuchar lo que ha dicho en un acto en la Universidad Alfonso X, el sabio en Madrid. Y vosotros me vais comentando en los comentarios qué os parece. Un respeto total y absolutamente a su postura. Cada uno es libre para tomar las decisiones que tiene que tomar. Pero yo también he dicho siempre que hay siempre tres máximas. A la hora de ser un jugador seleccionado, hay tres máximas. Una, en este caso, que pueda jugar la selección, que sea seleccionable. Dos, que quiera hacerlo. Y tres, que el seleccionador le seleccione. Pero la más importante es querer. Sin exigencias, sin condiciones. En igualdad de derechos y obligaciones con el resto. Entonces, vuelvo a decir, ese punto de partida conmigo me encontraréis siempre. Qué auténtico payaso. Porque Brahim podría haber estado jugando con Marruecos desde hace muchísimo tiempo. Incluso podría haber ido al Mundial de la temporada pasada con Marruecos y no haber esperado. En España se le ha ninguneado. Ya sabemos cómo funciona la federación española de fútbol. Es que lo hemos visto en infinidad de casos. Pero es que podemos hablar de Eric García, que en cuanto ha dejado, por cierto, de estar en el FC Barcelona y está en el Girona jugando más minutos que el de los que juega en el Barça, no ha ido con la selección. Hemos visto también cómo se ha comportado la selección española con Lenormand, que podía jugar con Francia. Y dice, cuando me llamó el seleccionador, la decisión fue muy rápida. Entonces aquí sí que está reconociendo, por ejemplo, lo que negaban antes, que la federación no llama a los jugadores, que el seleccionador no llama a los jugadores. Y sin embargo, Lenormand, aquí sí. Aquí sí que nos está reconociendo Lenormand, que le llamó Luis de la Fuente para ver si quería ser seleccionable. Sobre lo de Brahim Díaz y demás, por lo menos hemos encontrado hoy una pequeña gota de agua en el desierto, que es la opinión de Paul Tenorio en Radio Marca. Y creo que es muy acertada. Normalmente en los vídeos siempre comparto opiniones diferentes para poner a parir a todos estos paletazos que tenemos en la prensa nacional. Pero en el caso de Paul Tenorio, pues bueno, lo vamos a compartir, porque además es un tío muy madridista y está ahí predicando madridismo, entre tanto antimadridista, en Radio Marca. Escuchad lo que ha dicho porque estoy muy de acuerdo con él. Brahim Martorell, Brahim Martorell. Brahim Martorell estaría probablemente jugando ya convocado desde infantil B. Con España. De hecho, él iba con las categorías inferiores de España. Brahim Pons, le queda bien él. No creo, como dice José, a ver, me parece que es una decisión negligente de la Federación Española, porque es un chico que ya desde el Milán viene despuntando y viene jugando muy bien. Es un chico que le dieron la 10 del Milán y que lo hizo tan bien que se ganó el regreso al Real Madrid, que eso no mereciera una oportunidad de una sección española. Bueno, a lo mejor en el radar no estaba la Serie A, en el radar de los distintos seleccionadores, pero en el Real Madrid está jugando muy bien. No me vale que sea suplente en el Real Madrid, porque el Real Madrid su competencia no la tiene en la sección española. No tiene a Bellingham, no tiene a Vinicius, no tiene jugadores que España, pues que no va sobrada de talento y eso es otro motivo por el que debería haber probado Luis de la Fuente a Brahim, pues no tiene esa competencia. No creo que España, como todos hemos convenido muchas veces en decir, no tiene la mejor generación de futbolistas de su historia. Tiene buenos jugadores, ganó la Nations League, además. La verdad es que totalmente de acuerdo con Paul Tenorio, que creo que he repetido prácticamente su misma opinión antes. O sea, es que al final tú miras la selección española y dices, ¿se puede realmente prescindir con los jugadores que hay ahora mismo de un jugador como Brahim Díaz? Está haciendo muy buenos números esta temporada en el Real Madrid. Es verdad que no está siendo titular indiscutible, pero es que la competencia que hay en el Real Madrid es feroz. Es que no la hay en ningún otro equipo de la Liga. O sea, Brahim Díaz sería titular indiscutible en cualquiera de los 19 equipos de Primera División esta temporada. Sería titular indiscutible en el FC Barcelona y sería tal vez uno de los jugadores con más calidad de la plantilla. Pero vamos, sin ningún tipo de dudas. Sin ningún tipo de dudas. Y por cierto, si estuviese jugando en el FC Barcelona, no os digo que no se le convocase para esta. Es que ya llevaría varias convocatorias seguramente con el primer equipo. Por cierto, me gustaría recordaros que el próximo 26 de marzo juega el equipo de la Federación Española de Fútbol contra Brasil en el Santiago Bernabéu y tal vez sea una muy buena ocasión para cantar allí un gigantesco corrupción en la Federación. La verdad es que sería algo tremendamente bonito y que disfrutaría muchísimo. Así que podríamos empezar a mover esto entre los aficionados madridistas que vayan a acudir al Santiago Bernabéu ese día a ver a Hendrik. Y por cierto, vamos a continuar con otra de las noticias que ha sido tendencia durante estos últimos días. Recordaréis que hubo una campaña realmente lamentable en los medios de comunicación. Seguramente financiada por dinero de la Liga de Javier Tebas a cuenta de la piratería. Metiendo miedo a la gente diciendo que un juzgado había permitido que la Liga recibiese los datos personales de la gente que consumiese piratería. Y que las telecos, Vodafone, Movistar, Orange, Digi y compañía estaban obligadas a darle esos datos a la Liga y estos procederían a enviar unos requerimientos a casa de las personas que consumen piratería. Pues bien, Javier Tebas, que el otro día se desmarcó con un tuit como el que estáis viendo aquí, ha conseguido, yo creo que lo que no ha conseguido nadie en Twitter, que es llevarse una doble reseña de la comunidad. La primera diciendo que Tebas miente con el fin de asustar. Es un auto en una sentencia firme y las operadoras no pueden facilitar datos de carácter personal a una empresa privada como es la Liga ya que vulneraría la Ley Oficial de Protección de Datos. Únicamente pueden facilitarlos a una autoridad competente, es decir, a un juez si éste lo requiere. Y luego aquí, la segunda, es que la Liga es un monopolio a las órdenes de Javier Tebas. Abusan del consumidor, expropian derechos a los clubes, sobornan a medios de comunicación para que saquen artículos o modifiquen su editorial. Eso conlleva que la gente use la piratería para no colaborar con este despropósito. ¿Por qué os digo esto de los medios de comunicación? Porque en el partidazo de COPE hoy se han apresurado a sacar esta noticia. Dice, última hora, la Liga publica parte del auto del juez tras la interpretación del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia. La Liga proporciona las direcciones IP y puerto de los servidores, así como la hora de la solicitud, datos obtenidos legítimamente. ¿Por qué es importante este tuit? Porque el partidazo de COPE, horas antes, ha borrado este otro que estáis viendo aquí. No sé quién habrá llamado a la COPE para que lo borren. Pero este tuit está borrado. Dice, última hora sobre la piratería en el fútbol. Dice, un juzgado de Barcelona acuerda identificar a los cart-shaders que difunden la señal de los partidos y no a los que solo defraudan la cuota. Las demandas solo podrían ir dirigidas contra los cart-shaders, es decir, contra la gente que se está lucrando a costa de difundir la señal de los partidos. Pero tú, amigo, que estás en casa usando el IPTV y demás, no tienes de qué temer nada porque no van a poder denunciarte, ¿vale? No van a poder dar tus datos a la Liga de Fútbol Profesional. Sería un delito y estaría bastante bien que esto lo hiciesen. Por cierto, la Liga, recordaréis, que hace ya tiempo tuvo que pagar una multa por vulnerar también los derechos de los consumidores al usar de forma fraudulenta su aplicación móvil para espiar a los usuarios, ¿no? Activaban el micrófono y la localización para tratar de detectar los bares que emitían con la señal pirata. Pues bien, aquí estáis viendo esto que ha salido publicado esta tarde. Esto lo ha borrado el partidazo de COPE. Vamos a ver también por qué, evidentemente, pues bueno, muchos usuarios que suelen estar ahí analizando todas estas cosas, como HDLENARM, pues bueno, han sacado aquí unos extractos que vamos a leer ahora. Dice, el intento de manipulación que se ha intentado perpetrar en España es repugnante. La comunicación del Poder Judicial es clara. Estas diligencias solo podrían ir dirigidas contra los carseires que redifunden la señal para obtener un lucro, ¿vale? Vamos aquí. El auto, ¿vale? Comunicación del Poder Judicial dice, faciliten los datos personales de quienes comparten ilícitamente sus contenidos, únicamente de los carseires y no, por tanto, de los que únicamente defraudan la cuota, ¿vale? Aquí lo tenemos más grande por si a alguien todavía no le ha quedado claro. Y me pregunto yo, ¿va a pedir alguien perdón aquí? No recordáis hace unos días que teníamos portada a toda plana del Marca. Teníamos editoriales en el AS, en la COPE, en la cadena SER. Estaban absolutamente todos coordinados metiendo miedo a la gente. Vamos con más cositas. Allí con el bueno de Oyer Fano. Dice, Tebas está pidiendo a COPE que borre esta noticia. Han borrado dos veces el tuit. Pero esto dice el Consejo General del Poder Judicial. Nadie puede pedir datos vuestros por ver IPTV. Si lo seguís haciendo, no os van a poder multar. Más cosas aquí. Y esto ya me da bastante asquito, ¿vale? Esto es para ir cerrando un poco el vídeo, también relacionado con lo del principio y lo de la prensa, ¿no? Porque nos están dando desde su púlpito, ¿no? Desde ahí, desde lo alto, nos dan a todos lecciones de lo que tiene que ser el fútbol, el deporte y demás. Recordaréis a Juanma Castaño diciendo que no pirateéis. Un tío que gana más de medio millón de euros al año y que, claro, que el fútbol le cuesta el 45 euros al mes, ¿no? Cuando en realidad luego te obligan a contratar por detrás las líneas de internet, de teléfono y paquetes de televisión que a lo mejor no quieres consumir, ¿no? Pues bueno, vamos a ir también, vamos a volver al tema de Vinicius Junior, perdón, de Vinicius Junior no, perdón, de Brahim y la selección española, ¿no? Porque hemos visto cómo Sergio Valentín dice, tal cual, este tema de Brahim me parece súper interesante y con muchas aristas deportivas e institucionales porque a la Real Federación se le ven las costuras. Pero esto no va de Real Madrid versus Fútbol Club Barcelona. Aquí ocurre exactamente lo mismo con Miguel Quintana. Dice, no todo debate futbolístico tenemos que convertirlo en un Real Madrid versus Fútbol Club Barcelona permanente. Medios y aficionados no es necesario ni tampoco es sano. Y francamente es muy aburrido. Soberano, coñazo. Me hace mucha gracia porque, claro, dicen, esto es un Madrid contra el Barcelona, cuando en realidad tendría que ser un todos los equipos contra el Fútbol Club Barcelona, que es quien ha estado pagando al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros durante décadas. Quien se ha incrustado en todas las instituciones de este país que rigen el deporte. Porque recordaréis también el puesto que ocupó Albert Soler en el Consejo Superior de Deportes. O sea, estamos viendo cómo tienen a la Federación Española de Fútbol totalmente arrodillada ante sus intereses, ¿no? Porque el tema de los jugadores en la selección española es algo que clama al cielo. Si se está viendo. Si se está viendo muy claramente. Esto se está utilizando para elevar el valor económico de los jugadores del Barcelona y incrementar su valor de mercado para tratar de buscar traspasos más caros. Algún día, igual que con lo de los árbitros, ya sabíamos algo que había por ahí que olía bastante raro, algún día terminaremos enterándonos de que alguien se estaba llevando comisiones por esto. Porque esto no es casualidad. Esto que viene ocurriendo en los últimos años, que no son pocos, podríamos hablar de la última década fácilmente, no es algo que vaya a ser una casualidad. Es otra de esas anomalías estadísticas que está por ahí flotando y que algún día sabremos los motivos reales de por qué están ocurriendo, como el tema del saldo arbitral con el FC Barcelona. Y me llama la atención que los periodistas digan esto de igualar a Real Madrid con el FC Barcelona como si fuese un y tú más, ¿no? Porque aquí, los que realmente han corrompido todo son los del FC Barcelona y los periodistas, que son parte de todo este tinglado mediático, son los que durante muchísimo tiempo y en la actualidad hacen omisión de su deber de investigar, de ver qué está ocurriendo ahí. Muchos están mirando al otro lado porque al final están regados por intereses económicos. Y esto, Miguel Quintana, es experto. En los últimos días, en los medios de comunicación, a este, al Sergio Valentín y a algunos que otros, se les están viendo también las costuras, como decían por aquí atrás. Es que es imposible, es imposible entender cómo un club como el FC Barcelona que va en contra de todas las instituciones de este país, que falta el respeto a las competiciones, al propio país, al himno que permite este tipo de pancartas y demás en sus instalaciones, al final sea el club que tiene mayor favor de todas ellas. O sea, es una cosa, es una cosa tremenda que jamás conseguiré entender. Así que nada, chicos, os leo en los comentarios qué os parece toda la basura esta que rodea al Barça. Dejadme también vuestra opinión sobre lo de Javier Tebas y nos vemos en próximos vídeos y directos. Un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.